Vamos a empezar a contar la historia de una de las personajillas más oculta, más misteriosa, pero a la vez más atrayente dentro de Sekiro. Vamos a empezar a contar la historia de Orrin del Agua. Una personajilla muy curiosa en cuanto a Lore se refiere. ¿Por qué? Pues porque como ya veis dentro del juego solamente tiene un par de diálogos y nada más. Y aparte son diálogos que nos pide una respuesta y le demos la respuesta que le demos va a terminar atacándonos. Incluso si pasamos de ella también nos va a atacar. Eso sí, va ligada a la misión de Jin Saemon y esto empieza a darle un poquito de sentido y un poquito de estructura a su historia. Aparte, gracias a esta misión vamos a conseguir el único objeto que nos habla de ella o más o menos de lo que pudo haber sido su pasado. En el juego hay dos objetos que tengan cierta relación con Orrin del Agua, pero este, el de la misión de Jin Saemon, es su objeto clave. El único. Así que ya os podéis hacer una idea de lo difícil que va a ser sacar una historia de Orrin del Agua. Pero lo importante de esta personajilla no es solamente su historia, que la tiene y la vamos a ver, sino sus inspiraciones. Es lo interesante de ella. Es un personaje que se desmarca mucho de lo que viene a ser un lore común de cualquier personaje de Sekiro. Ella está basada en la inspiración. Solo con verla ya vemos a esta personajilla tocando un instrumento musical de cuerda y con una canasta en la cabeza. ¿A qué se debe todo esto? El diseño de Orrin está inspirado en las monjas llamadas Komusō. Unas monjas de la época o de la era Edo que tocaban el Shakuhashi, una flauta que utilizaban para meditar. Y que portaban esta cesta o canasta tapándoles la cabeza que representaba la ausencia del ego, la ausencia del yo. Debido a esta inspiración vamos entendiendo el motivo por el cual Orrin tiene este diseño tan sumamente peculiar. Pero lo interesante no es solamente la inspiración al diseño, sino sobre todo la inspiración a su historia. Una inspiración que viene del cuento El fantasma de Goze o El fantasma de la mujer ciega música. Os voy a contar este cuento porque es sumamente interesante y vais a ver cómo después se enlaza con la historia de Orrin del Agua. Obviamente estas historias no van a ser un calco una de otra, pero sí que vais a ver y vais a notar los lazos que las unen y lo interesante que resulta ver las similitudes que tienen entre ambas. Y ya os aviso, es una historia de terror, pero bastante buena. Una historia que empezaría presentándonos a un personaje llamado Hotsumi Kanji, el cual todos los años hacía un viaje hacia la provincia, atravesando casi todo Japón. En mitad de su viaje hizo una parada para descansar en una posada, para pasar allí la noche. Y en ella empezó a escuchar a una voz cantando una melodía, la voz más hermosa que jamás había escuchado. Esta voz pertenecía a Goze. Goze era una de las conocidas como Mujeres Ciegas Músicas. Aquellas mujeres que se ganaban la vida viajando por todo el país y tocando el chiamisen, un instrumento de cuerda japonés que es el mismo que toca Orrin del Agua en Sekiro. Así pues, Hotsumi quedó encandilado por esta melodía y por esta voz. Y se hizo a la idea de que una voz tan sumamente hermosa debía pertenecer a un cuerpo igualmente hermoso. Así que decidió hacer la suya, tal cual. Por lo que Hotsumi decidió entrar en la habitación de Goze cuando esta no estaba y acecharla en la oscuridad. En ese momento, cuando Goze volvió, Hotsumi la asaltó y la violó. Pero no creáis que ella se resistió, sino todo lo contrario, pero porque tenía un motivo. A la mañana siguiente, Hotsumi descubrió que Goze, pese a su hermosísima voz, era horriblemente fea. Más aún cuando ella, al verlo por la mañana, le sonrió, dado que creía que había encontrado al fin a alguien que la amaría. Por eso se dejó la noche anterior. Aunque tristemente, este amor no iba a ser correspondido. Hotsumi se llevó a Goze hacia una zona montañosa. Y allí, al borde de un barranco, y al estar ella ciega y no saber lo que le esperaba más adelante, Hotsumi la empujó. Ya os hacéis una idea del destino que sufrió Goze. Así pues, todo quedó ahí. Todo quedó ahí hasta pasado un año, cuando Hotsumi, de nuevo, volvió a emprender su viaje anual. Solo que en esta ocasión, paró para hacer su descanso en un antiguo templo. Y en esa misma noche, en la oscuridad de su habitación, Goze se le apareció gritándole. ¿Ya te has olvidado del otoño pasado? No tengo ojos, pero te veo ahora. Goze agarró a Hotsumi con una fuerza inhumana, y lo arrastró hasta el cementerio del templo. Allí, fue donde lo hundió en la tierra. Lugar en el que los monjes del templo lo encontraron, alertados por los gritos que habían escuchado la noche anterior. En ese momento, cuando excavaron en la zona, encontraron el cuerpo de un hombre sin vida, al cual lo estaba abrazando el esqueleto de una mujer. Esta sería la historia del fantasma de Goze. Y aquí ya empezamos a ver las similitudes que tiene con Orrin del Agua, más aún cuando conocemos su historia. Orrin tiene muy poco que contarnos cuando hablamos con ella, pero es muy esclarecedor. Ella nos contaría lo siguiente. ¿Por qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. Pero Sakusa no lo conocemos dentro del juego, a quien sí conocemos es a Jinsaemon, un personaje que desde que lo empezamos a ver, desde que nos encontramos con él por primera vez, nos empieza a contar un diálogo siempre de continuo, que está escuchando una melodía y que esta melodía parece que lo atrae. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Orrin habría estado llamando a Jin Saemon todo este tiempo gracias a su melodía, y parece que solamente él la escuchaba precisamente por este mismo motivo. El caso es que llegado a este punto, nosotros tendremos que avanzar, hablar con Orrin, y ella forzará este combate que tendremos que hacer, y llegaremos a matarla. Lo que ocurre en este combate es algo totalmente esclarecedor, vemos cómo se mueve, vemos cómo desaparece, y cómo el confeti divino le afecta más de la cuenta. Efectivamente, como estáis pensando, Orrin es un fantasma, por lo que ella habría muerto hace tiempo, no sabemos cuánto y tampoco es relevante. Cuando nosotros la matemos por segunda vez, volveremos a hablar con Jin Saemon, y nos dará el siguiente diálogo y objeto claves para entender la historia de Orrin y su enlace con Jin Saemon. ¿Qué digo? ¿No? ¿Ah? ¿Ah? ¿No? ¿Es que el hombre también le das, que le ha hecho? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!